Señora, ¿pero a usted cómo se le ocurrió hacer una cosa de esas? ¿Lo pudo haber quemado? Ay, es que estaba caliente. Pues ya lo había enfriado, señora. Ay, qué pena. No sabías que tampoco me importa. Por mí que se llene de llagas y de moscos y... Sería lo mejor de mi vida. ¿Sabes yo qué quiero? Que él esté muerto, porque yo lo que necesito es el dinero de él. Además, míralo, qué pesar. Ay, echado, no podía hacer nada, no podía ni comer. Señora, pero... No quiere estar vivo a él. Pero él se va a poner bien. Yo tengo fe que él se va a poner bien. ¡Se va a poner bien! ¡Cállese! Es que yo no le estoy pidiendo su opinión. Yo a usted le estoy pagando y para eso tiene que servirle, porque eso es una simple enfermera que no sirve para nada, ¿me entendió? Ustedes, los pobres, viven de nosotros, los ricos. De mí, la rica. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes o no? Pues, señora, yo lo único que quiero es que él se ponga bien. Ay, mire, él no se va a poner bien. Yo necesito que usted le ponga una inyección para que se muera rápido y no le dé más comida. Es que usted no entiende. Yo a usted le dije que no le diera comida. Yo le digo que... ... ... ... ...